Bueno, Uriel, se te dio el gol una vez más en esta copa, pero bueno, no alcanzó para de local conseguir los tres puntos. Sí, obviamente, agradecido por mis compañeros y eso que me ayudan siempre para la ubicación y eso, y para que se me dé el gol, pero bueno, esta vez no le pudimos dar esa alegría a la gente en nuestra casa, pero vamos a tratar la próxima fecha que también nos toca de local, darle eso que nos falta de ganar de local. Hoy jugaron ante el líder y bueno, les costó, siempre fueron de atrás en el resultado, aunque lo dieron todo en una tarde calurosa, bueno, finalmente Real confirma el liderazgo, los tres partidos jugó, los tres los ganó. Sí, sabíamos que era un rival duro, estaba siempre bien parado en la cancha, hacíamos mucha amplitud, nosotros tratamos de hacer nuestro partido, por ahí hubo un stand-by de nosotros, que dudamos, entramos en el juego de ellos, pero fue un resultado por ahí engañoso, fue el mejor momento de ellos, de nosotros perdón, más en el segundo gol, y bueno, después siempre con el resultado cuesta arriba, por ahí cuesta un poquito más, y la cuota de suerte que necesitamos no se nos dio. Con toda la expectativa de poder avanzar a la siguiente fase en esta copa ante el Río, ¿por qué por ahora se mantiene invicto a la espera de lo que será el partido de mañana entre Santa María y Almafuerte? Claro, sí, por ahí nosotros no nos fijamos tanto en el rival, si lo analizamos por ahí para preparar los partidos, pero tratamos de siempre imponer nuestros juegos, a veces se juega mejor, a veces se juega peor, pero siempre con una idea que es la de nuestro técnico y tratamos de respetarlo. Hacía muchísimos años que no tenían competencia oficial el Cajú con equipos de concorre. Sí, eso es una alegría por ahí buena para el pueblo, para nosotros, por ahí nuestros padres, nuestros tíos, nuestros vecinos, han jugado en lo que es la de Concordia hace unos años, en la B, en ese glorioso Cajú, y tratamos de, ya el año pasado clasificamos a la Copa, Supercopa, saliendo campeón, este año volvimos a poder participar, y siempre agradeciendo a la gente que nos sigue bancando y nos sigue apoyando para que podamos levantar lo más posible al club. Bueno, Uriel, muchas gracias, felicitaciones por el gol, y bueno, seguir trabajando para esto que sigue, que es la Copa Entre Ríos. Bueno, muchas gracias y un saludo para todo el pueblo y para vos. ¡Gracias!